La verdad que Scioli siempre estuvo trabajando, pertenece a este proyecto político. Por ahí, algunos han querido decir que él tenía que tomar definiciones, siempre las tomó, desde el año 2003 que acompaña a este... ¿No lo sorprendió entonces que permaneciera en este espacio? No, ¿cómo va a sorprender un hombre que tiene bien claro cuáles son las atribuciones, el rol que tiene en la política argentina? Es el gobernador de la provincia más importante, trabaja en este proyecto nacional, profundiza este modelo con sus valores, con su trabajo. La verdad que no me sorprende. Primero un gran honor, un orgullo poder representar al Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, para seguir transformando este modelo de país en esta provincia tan compleja, con tantas dificultades, que junto al gobernador y a todos los militantes y dirigentes de la provincia de Buenos Aires vamos a sacar adelante. Así que, feliz. Las propuestas es trabajo, gestionar. Como lo hicimos acá en Loma de Zamora, la idea es que con el equipo de la provincia de Buenos Aires nos complementemos para seguir transformando a esta Argentina. Este modelo que le dio tantos sueños cumplidos a los argentinos, a los bonaerenses, pero todo lo que falta. Lo que hoy queremos nosotros principalmente es seguir trabajando sobre la igualdad de oportunidades, la defensa del trabajo. Estos 5 millones y medio de puestos de trabajo tenemos que fortalecerlo para seguir defendiendo esta Argentina. No hay políticas inclusivas, de seguridad y de justicia si los bonaerenses no tenemos trabajo. Me parece una lista de excelentes compañeros que han defendido este modelo durante estos 10 años y sigue siendo consecuente tanto el armado electoral como territorial de quienes creemos en un modelo de país, quienes pensamos que este es el mejor modelo, el mejor proyecto político que le podemos aportar como dirigentes políticos a la Argentina. ¿Por qué cree que la eligió la presidenta? ¿Por qué creo o por qué me dijo que me eligió? ¿Por qué creo para ir más adentro? No, me ha dicho muchas cosas buenas de lo personal, de lo humano, desde ser consecuente con las ideas de que uno lleva, con este gran modelo de gestión, de trabajar articuladamente, siendo solidario entre nación, provincia y municipio. El éxito de cómo le está yendo a Lomas de Zamora, cómo le va al país o cómo le va a la provincia, forma parte de un proyecto colectivo. Acá no somos imprescindibles una persona y yo me acoplé a un estilo de trabajo que me enamoró este proyecto que es de Lomas de Zamora, de esta provincia y la verdad que estoy feliz de poder comenzar a transitar el trabajo en la provincia de Buenos Aires, fortaleciendo y viendo cada una de las cosas que hicimos bien y principalmente para trabajar en este gran desafío de las cosas que tenemos que mejorar para los argentinos.